Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que sea en la que nos están viendo por la señal de Watchapory, por nuestros canales de redes sociales, YouTube, Instagram, Spotify, por donde sea que nos estén viendo. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Watchapory y hoy tenemos un tema que traemos muchas ganas, ¿no? Lucía, de tocarlo porque es algo que nosotros cuando vienen nuestros flotadores con nosotros, siempre tratamos de recomendarles que tengan una herramienta a la mano, ¿no? Una herramienta a la mano para cuando ya les está llegando el agua al cuello, ¿sabes? Cuando las emociones los están abrumando o algo, siempre es bueno tener algo con que, a qué acudir, ¿no? Y siempre mencionamos varias herramientas, hay gente que hace yoga, hay gente que medita, hay gente que hace ejercicios de respiración, hay otros que se meten al hielo, otros se meten a flotar. Pero siempre incluimos nosotros el tema de decir, ahí está el hiking, ahí está el senderismo, ¿no? Si no tienes dinero para pagar una clase, si no tienes la herramienta o si no conectas con alguna, siempre está el hiking, ¿no? El senderismo, el salir a la naturaleza, el caminar, el conectar contigo, con la naturaleza precisamente, para sanar emociones, para sanar temas del sistema nervioso y cosas físicas también, ¿no? Obviamente, al ser una actividad física. Y hoy tenemos dos invitados que para mí es... Invitadasos. Invitadasos. Para mí es un lujo tenerlos acá. La verdad que sí. Son personas que admiramos mucho por las cosas que hacen, no nada más el hiking, ¿no? Sino, pues aquí tenemos a Tania Melikov, que es una artistaza. Bienvenida. Es una artista brutal, pintora, muralista y más cosas que sé que haces. Pero aparte, una... No sé si utilizar el término trepacerros, porque tal vez es despectivo. Pero sí, se utiliza mucho. Pero yo sé que han trepado todos los cerros abieros y por haber, ¿no? Y ya conoce muchos cerros de aquí de Sonora y de otras partes. Sí, y ella es confundadora de un grupo que se llama Morras Outdoors, que la verdad es que es un tema que tenemos que tocar. Por otro lado, Mauro Sotelo, un querido amigo también de hace muchísimos años, por ahí 20 años, Mauro, que nos conocimos por primera vez por medio de tu primo, Enrique Salgado, Pelonzón, que le mandamos un abrazo, un saludo hasta donde anda. Y hemos ido coincidiendo en la vida, ¿no? Y aparte, Mauro es fundador y presidente de la Fundación Corre Conmigo, que es una fundación preciosa que ayuda a visibilizar y ayuda a apoyar a personas con discapacidad a través de correr. Y a la Tania todavía la conozco de más atrás, todavía más atrás de la vida, de andar en la calle y de ahí de vernos. Y la recuerdo mucho como en este binomio, ¿no? Donde andaba la pollita guayo, iba a llegar la Tania, y si llegaba la Tania, ¿qué venía la pollita atrás? Entonces, las tengo ahí como muy presentes. Y de entrada, pues, muchas gracias por aceptar la invitación y venir a platicar aquí en Huachapori. Así es. Muchas gracias a ustedes por incluirnos e invitarnos a platicar. Es un placer compartir. Pues nos la vamos a pasar increíble esta hora, porque la idea es, sí, que nos hablen de sus anécdotas, de su experiencia haciendo senderismo, de qué ha sido el senderismo para ustedes, ¿no? Pero creo que también en esta conversación la idea es que las personas que nos escuchen se entusiasmen, se emocionen, conecten con la idea de hacerlo, porque yo sé que cuando lo empiezas a hacer, te enamoras de ese tema, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la primera pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cuál fue su primer acercamiento con el senderismo? Y también, ¿qué fue lo que les enamoró? Que dijeron, esta es nuestra herramienta y esta es por la que le vamos a seguir nosotros, ¿no? Entonces, no sé si quieres empezar tú, Tania. Sí, claro. Híjole, pues, yo, mi primer contacto con el senderismo, yo creo que fue ese que estaba en la panza de mi mamá. De verdad. Mi familia, cada Semana Santa, desde que mi mamá era soltera, nos vamos a acampar a un lugar cerca de Cucurpe. Ok. Ahí nos prestan un rancho y ahí acampamos, ¿no? En esa área. Y dentro del terreno del rancho hay un pueblo indio, le llamamos nosotros, ¿no? Pero hay unas ruinas, unas pinturas rupestras, en cuevitas y así. Entonces, siempre que vamos, que es cada Semana Santa de cada año, hacemos ese recorrido. Que es literal un hiking. Al principio era sin vereda y ahora, pues, ya. Ya la hiciste. Sí, ya la hemos hecho. Sí, ya la hemos estado haciendo, ¿no? Ajá. Es... Siempre nos perdemos, ¿eh? Sí, nos guía un tío, ¿no? Que es el tío que siempre... Que siempre se pierde. El más enamorado de la naturaleza, vamos a decir. Pero siempre agarra diferentes rutas, pero siempre llegamos sanos y salvos, chicos, medianos y grandes, ¿no? Siento que no te puedes perder en la naturaleza, ¿no? O sea, sí puede que no encuentres el camino, pero estar bajo los árboles y bajo... Sí, depende de muchas cosas, ¿eh? Porque yo sí me he perdido con mi novio, nos perdimos, fuimos a Zagüímaro, a la playa de Zagüímaro y nos metimos a buscar un cardón crestado y se nos hizo de noche. Ya. Y el regreso, no hallábamos por donde, hasta que nos agarró señal. Ya. Puede que... Depende, yo creo, de muchas cosas, ¿no? Igual si hay cerros, pues a lo mejor te guías por los cerros, no sé. En fin, entonces yo siempre he estado en contacto con la naturaleza, mínimo una vez al año. Pero a partir de que yo soy divorciada y a partir de que me divorcio y comienzo a buscar nuevas maneras de sanar, es cuando empiezo más a subir cerros, a viajar. Conozco a Daniel Gallardo, mi novio, y él es el que ahora sí que literal todas las semanas hacíamos, últimamente ya no tanto, pero todas las semanas hacíamos algo. Todas las semanas acampábamos entre semana o en fin de semana. Entonces ya empiezo yo a tener un contacto más fuerte, ¿no? Y aparte tomo unas fotos increíbles. Increíbles. Sí, síganlo. La verdad es que en ese sentido los dos son muy generosos, ¿no? De compartir lo que hacen, los lugares que visitan y todo. Y de alguna manera los que los vemos vivimos a través de ustedes un poquito, andar allá en los cañones donde andas tú o tú que vienes del otro lado del charco, andar caminando allá, ¿no? Entonces, obviamente, para los que, lo que pasa es que, mira, ellos dos que no se conocían, conocían tal cual se están conociendo aquí, pero comparten una característica que yo admiro mucho en lo personal. Y es que los dos son incansables, ¿no? Los dos son incansables y yo admiro mucho esa cualidad porque yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero yo soy cansable, ¿no? Entonces, obviamente, para mí es, wow, estos vatos de dónde sacan tanta energía, ¿no? Entonces, para los que somos cansables y no nos podemos ir a subir tantos cerros como ustedes, también lo vivimos a través de ustedes, ¿no? Aunque es una asignatura pendiente que tenemos ahí, el senderismo. Pero, básicamente, entonces, celularmente, tú traes el hiking ya, este, desde el linaje de tu familia y todo, tú naciste, este... Aparte, siempre me ha gustado. Respirando, ¿no? Igual con mi familia, lo de Cucurpa es de la familia de mi mamá y por la familia del lado de mi papá también teníamos un rancho en Can... Teníamos, dijo la copla, ¿no? Un rancho en Cananea y también hacíamos nuestros recorridos por el terreno del rancho, entonces... Claro. Sí, es algo que siempre me ha gustado. Yo soy trepa árboles, me encanta desde chiquita. Y, pues, ahora trepa cerros. Y sigo trepando árboles también ahí cuando me topo con uno. Sí, sí, te veo, sí, te veo un caramá ahí de repente. ¿Y tú, Mauro? Pues, fíjate que yo comencé esto de una manera muy natural. La verdad, tuve la gran fortuna de tener un abuelo muy activo, ¿no? Y muy joven que hacía todo lo posible por convivir con sus nietos, ¿no? Y una manera de convivir era comenzar los fines de semana agradeciendo y caminando, ¿no? Entonces, les compartía que caminábamos, llegaba por nosotros y así íbamos a visitar a... Íbamos por los otros primos y por una ruta ahí como de cinco o seis kilómetros, que ahora sabemos que era esa distancia porque de niños era nomás llegar... Nomás le pegabas. Sí, nomás pensabas tu objetivo era ir a comer hot cakes a casa de la abuela, ¿no? Que era el final. Y, pues, también, o sea, ellos tenían ranchos y, pues, todos los veranos para allá nos íbamos, ¿no? Y la diversión o el entretenimiento que había del iPad de antes era, pues, subir los cerros, irte al río y divertirte, o sea, y... Encontrar la manera de gastar tus 12, 15 horas del domingo. Haciendo algo, pues, algo explorando, ¿no? Y podría ser, te digo, irnos a nadar, ir a ver a los zopilotes, ir a inventar juegos, como no tienes una idea, o ir a ver la... ir a la cima de una... de un cerro que había cerca del rancho, ¿no? Entonces, fue algo súper natural y creo que, pues, eso, a la vuelta de los años, pues, me doy cuenta, pues, es... ha sido, pues, una conexión de volver a las raíces, ¿no? Y a dónde... de dónde vengo. Y creo que eso ha hecho que esa conexión que tengo, o que me llama, o sea, que me llama siempre que... que siento como que es una manera, una parte donde, pues, es ir a cargar pilas, ¿no? Y recordarme con, este... pues, los orígenes, ¿no? Sí, y es impresionante la sabiduría que cargan los abuelos, ¿no? Los mayores sobre la naturaleza, sobre el senderismo. Ellos ni siquiera saben que se les dice así, me explico, o sea, no es un tema de que saben mucho de hiking o de senderismo, sino que saben de su entorno, de la naturaleza, y adquieres conocimientos sin querer, de manera muy intrínseca, ¿sabes? Sin saber que estás aprendiendo, nomás de observar de tu abuelo, o recordar que dijo, siempre que levanten una piedra, háganlo con cuidado, fíjense que abajo no va a haber algún bicho. ¿Sabes? Cosillas muy simples, pero que se te quedan, así como te decía ahorita, como celularmente en tu cuerpo ese conocimiento, ¿no? Y es bien bonito porque en la naturaleza, digo, yo no tengo mucha experiencia en ese tema, pero sí, cuando estaba chico mi papá me llevaba al rancho y todo, y le gustaban mucho las cacerías y todo, y aunque es una actividad con la que ahorita no conecto realmente, pero recuerdo con mucho cariño todo eso, y sobre todo mi papá me enseñó a observar la naturaleza, porque ya sabes, en la cafetería es estar quieto y observando entre los árboles, si se mueve algo, si sabes, porque estos animales se ponen aquí y acá, y eso se me quedó hasta ahorita, aunque yo ya no hago eso de cazar ni nada, yo salgo a la naturaleza, y Lucía se ríe mucho porque es, ¿viste? Allá hay un pájaro que no habíamos visto nunca, porque ese tiene una manchita, y es nada más hacerte observador, y no fue algo que te propusiste, sino que lo absorbiste, sabes, de tus mayores, ¿no? Ahorita mencionabas, Tania, y para nosotros es bien importante empezar a encauzar la conversación, que tú pasaste un proceso difícil, y el senderismo te ayudó de cierta manera a darle la vuelta a esa situación, a salir adelante, puedes como abundar un poquito en eso. Sí, claro, yo creo que lo que hizo, cuando tú sales a la naturaleza y empiezas a estar en contacto con ciertas plantas, y con ciertos animales, y con ciertas vistas, y atardeceres, te vas dando cuenta de lo mucho que tienes, o sea, lo mucho que tienes, y lo chiquito que eres, y al mismo tiempo te vas dando cuenta de lo grande que eres. Al ser parte de todo eso. Al ser parte de todo eso, exactamente. Entonces, fue, ahora sí que voy a volver a repetir lo mismo que dijo mi compañero aquí, porque sí es algo muy natural, y yo creo que es algo que el ser humano, desde que existe, lo tiene, a lo mejor lo ha ido perdiendo con la sociedad, ¿no? Pero sí es algo muy natural, o sea, inconscientemente tú vas haciendo conexiones, te vas dando cuenta de que hay cosas que no importan, o sea, que realmente no importan. Claro. Sí, estás ahí en este mundo inmenso, hermoso, precioso, enfrente de ti, dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad vas a llorar por eso? Claro. Digo que se va a llorar, ¿no? Yo no digo que no. Pero sí, sí, es bien, me llena, me llena eso. Te llenas de cosas hermosas, te llenas de aire puro, te llenas de, empiezas a, yo tuve la oportunidad de hacer hiking junto con un biólogo, con un amigo de Daniel, de Daniel, mi novio, y él nos enseñaba, o sea, sobre que no nos hacen daño, muchos animales que nosotros pensamos que nos hacen daño, no nos hacen daño realmente. Sí, no los tienes que matar porque lo viste a un kilómetro de distancia. Exactamente, o sea, y llegué al punto de pasar de una mujer que, a lo mejor no odiaba, pero le daba no sé qué las arañas, y ahora soy un amante de las arañas, o sea, y veo una tarántula y quiero que se suba, ¿me entiendes? Empiezas a hacer esas cosas que antes no hacías por miedo, y te vas dando cuenta de que esos miedos, en general, en tu vida, pues, no tienen mayor importancia. Claro. Entonces, yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, o sea, al darme cuenta de que realmente lo que me estaba pasando, pues, era simplemente un suceso en mi vida. Y una transición. Entonces, ya dije yo, pues, empieza a disfrutar la vida, ¿no? Empieza a conocer lugares nuevos, y empiezas a querer conocer más partes fuera de Hermosillo, y fuera de Sonora, y fuera de México, y empiezas a querer comerte el mundo, ¿no? Claro. Y eso todavía te va sumando más, ¿no? Y es un caminito de nunca acabar, yo creo, ¿no? Totalmente. Siempre quieres más. Siempre quieres más. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido como el lugar que los has súper maravillado, que han dicho, esto es increíble, y más gente debería de venir a conocerlo? ¿Uno local? O sea, uno cerca. A que la gente pueda ir fácilmente, y otro a lo mejor, porque sé que han andado en muchísimas partes, ¿no? Yo, el Tetacaui, estoy enamorada del Tetacaui, del cerro del Tetacaui, de San Carlos, Sonora. De verdad, es una vista increíble. O sea, ¿para dónde voltees? O sea, ¿para el mar, para la ciudad, para la sierra? Oye, pues, si la vista del mirador es la mejor vista panorámica del océano del mundo, pues, la del Tetacaui debe ser la mejor vista del universo, ¿no? Es preciosa. Aparte de los cielos de San Carlos, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Híjole, está muy difícil la selección, porque la neta, igual puedes venir aquí a Albachoco una mañana, con una mañana nublada, y ver el lugar, y que se te aparezca un cardenal, y te empieces a interactuar con él, y te dices, guau, o hay venados, o sea, mucha gente aquí no sabe, y aquí, en 200 metros de pueblitos, hay venados, entonces, de repente, a veces decimos, vamos a correr ahí con unos amigos, y vamos a ver venados, y nos vamos para aquel lado, y casi siempre vemos, ¿no? Entonces, dices, pues, qué bendición, ¿no? Sí. Y la neta, pues, también me siento una persona muy afortunada, que he tenido la oportunidad de visitar varias partes, pero así, un lugar que me vuela la cabeza es la Patagonia. Es un lugar que, neta, me gustaría mucho conocer. He estado dos veces ahí, y, no, o sea, es demasiado poder, como dices, ahorita, hace poco, pues, que andaba caminando, venía reflexionando en eso. Vivimos una vida en cinco kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, del trabajo a tu casa, eso, y creemos que ese es el mundo, y de ahí somos el centro. Entonces, cuando ves que México tiene 11 mil kilómetros de litoral, y dos millones de kilómetros cuadrados, y el mundo ni se diga, dices, híjole, o sea, porque estoy en ese pequeño pedazo, ¿no? O sea, yo soy una mirruña de ese mundo, pero al final de cuentas, soy parte de ese mundo, ¿no? Entonces, dices, qué bendición poder sentirme parte, ¿no? Y ver, y tener la oportunidad de voltear, o sea, de voltearte de este caos que es la ciudad, y salirte y caminar 10 minutos, y ver otro tipo de sonidos, otro tipo de olores, de sensaciones, dices, pues, híjole, qué padre que exista, ¿no? Y que pueda verlo. ¿Qué más cosas, por ejemplo, en cuanto a fauna, han visto aquí cerca que dices tú, wow, o sea, estoy a nada del Morelos, si allá hay un cochijabalí, un monstruo de gila, yo sé que hay un mundo de cosas ahí que te toca ver cuando andas haciendo senderismo, qué cosas, momentos que han dicho, uh, a la vez que nos salió tal cosa, fue mágico y maravilloso. Digo, desde interactuar con un cardenal, que sea a lo que te refieres, y es hermoso, o sea, es... Ay, sí, el sonido de los pájaros, yo creo que es de las cosas más deliciosas de una mañana. Sí, fíjate que ha ido cambiando, porque dentro de esta, pues siempre me ha llamado mucho la atención salir, pues, ¿no? Y salimos mucho atrás del estadio igual, y hace unos años, pues, todavía veíamos linces, ¿no? Pero últimamente estamos viendo coyotes, y salimos con un perro ahí que tenemos, y hay una, pues, una coyota que tuvo sus crías, ¿no? Entonces, ver interactuar a mi perro con los coyotes es increíble, o sea, verlos, y ya los ves muy cerca, dices, o sea, es igual, es una comunicación, sientes que hay una interacción, y dices, esto es maravilloso, ¿no? Y ahorita que les platicaba la patagoria también, que me puse a recordar esto, pues, fue un momento de... Viajo igual, ¿puedo viajar con gente o puedo viajar solo? Y en esa ocasión estaba viajando solo, y al bajarme había habido no sé qué problemas aquí en México, y la primera persona que me encontré me dijo, qué afortunado eres de ser mexicano, me dice. O sea, él había estado aquí en México, y yo, ¿qué onda? O sea, estoy viniendo, me viendo el caos, y alguien me está diciendo que no conozco a tantos miles de kilómetros de aquí. Y iba caminando, y nos recibió, porque veníamos un grupillo ahí, que nos encontramos, un cóndor, que abre sus alas. Yo no me imaginaba, y el cóndor decía, o sea, no sé, ¿no? Pero te lo puedo asegurar que me daban más de unos 50 a las alas, y vimos así cómo se abrió, y cómo se daba huella. O sea, era una ceremonia, ¿no? Una ceremonia que nomás estabas viendo. Y voló. Y había unas montañas. Me acuerdo ver así la sombra, ¿no? O sea, de entre los cerros donde andábamos, y decía, no, esto es magia, ¿no? Esto es magia, y fuimos parte de ese momento, ¿no? Qué afortunados. Entonces, dices, es volverte a sentir parte de eso, ¿no? De volver a sentir, y la verdad es que los animales, pues también te ha tocado, o sea, y no aquí, pues me ha tocado ver osos, y me ha tocado ver hasta, también en otra ocasión, animales de la sabana, y dices, no, o sea. Y es que qué belleza verlos en su hábitat, ¿no? O sea, es realmente, digo, porque yo he ido a zoológicos, y pues he visto muchos animales, pero es muy diferente. Claro. Verlos en su hábitat. Es como bien mágico. Sí, y nosotros ahora en la casa esta que tenemos, pues, tú ya la conoces, ¿no? Este, se llena de muchísimos animales, sobre todo de pájaros, y es muy impresionante, o sea, cómo nada más te sientas a lo lejos, y luego cómo empiezan a interactuar los pajarillos con, con el pato que tenemos, y cómo pueden convivir, y es, ah, todo bien, pues, ¿no? Y, y si a mí me impresiona mucho, cómo la naturaleza te enseña mucho a estar en el presente, ¿no? Y a veces le digo a Chuy, qué cabrón, que ve lo que estamos viendo, y es una realidad que también existe, aparte de esta realidad caótica que luego nos enseñan los medios de comunicación, o las cosas que pasan en la ciudad y así, ¿no? Se me hace como muy, muy bonito. Mi otra pregunta sería, ¿qué consejos le pueden dar a la gente que quisieran introducirse al hiking? O sea, ¿qué es lo que deberían de tomar en cuenta o no? Porque también luego, este, te tocas, te tomas estas notas de, ay, bajaron a alguien del Bachoco porque se perdió, o alguien del Tetacahu y no sabe, no sabe cómo regresar o se desmayó y así, ¿no? Entonces, me imagino que es un proceso, pues, ¿no? Sí, claro. No puedes subir el Everest si nunca has subido a la colina de tu casa, pues, ¿no? Entonces, ¿qué consejos les pueden dar a los, a la gente que se quiera introducir como al senderismo? Yo. Y así. Este, bueno, para empezar, pues, no iniciar solo, ¿no? Ok. O sea, siempre buscar a alguien, pues, que ya tenga conocimiento y esa persona, pues, va a poder guiarlo de la mejor manera. Ahora, mencionabas al grupo este que tenemos, Diana, Diana Ceseña y yo, un amigo y yo, abrimos un grupo para mujeres. Qué padre. Este, porque nos dábamos cuenta, porque ella y yo viajamos mucho porque nuestras parejas son amigos, entonces viajamos mucho de camping. Entonces, nos dábamos cuenta que gente que íbamos conociendo, mujeres, nos decían que les daba miedo, que les daba miedo acampar, ¿no? Este, bueno, entre muchas otras cosas que... Que nos dan miedo las mujeres porque vivimos en México. Sí. Este, y decidimos ella y yo abrir este grupo para mujeres y nosotras guiarlas, pues, a lugares seguros, porque nosotros, pues, ya conocemos ciertos lugares que son seguros, y, pues, darles tips y que ellas se sintieran en un grupo de confianza, porque quieras que no, es muy diferente viajar con hombres. No digo que sea, o sea, peor o mejor, ¿no? Digamos que es otra energía diferente. A mí me gusta igual con hombres, igual con mujeres, o sea, pero, pero, la mujer se siente muy segura cuando está en un grupo de puras mujeres. Claro. Y eso lo podemos ver en las, en las, este, eh, marchas. Marchas, gracias. Y yo en las, este, 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 sí, y, entonces, iniciamos así, no sé, nosotras iban a ser unas, no sé, 15, 20, y no, o sea, somos más de 150 mujeres. Qué, de verdad. Ahorita. Y hemos hecho tres viajes, hemos hecho tres viajes, ya vamos por nuestro cuarto viaje, y la vibra que se vive en esos viajes, es increíble, es hermosa, es, de verdad, yo tengo amigas que, que son muy ansiosas, y las he visto meterse a un río, caminar por el río, cuando, es una persona muy ansiosa, empiezan a perder miedos, y empiezan a perder ansiedad, y empiezan a conectar con la naturaleza, y a conectar con la de enseguida que ni conocen, y, si es que sucedió algo muy poderoso, cuando un grupo de mujeres se junta, para hacer cualquier, cualquier cosa, sí, ahora súmale, estar en contacto con la naturaleza, es como, voy a ir, es así, sí, de verdad, cuando puedas, cuando puedas unirte a nosotros, porque de verdad, son viajes, que sanan. Y es que, ahorita que tú hablabas de tu caso, de tu experiencia, que cuando, cuando estabas pasando por este momento complicado, y, y el contacto con la naturaleza te ayudó, este, tú descubriste todo lo que pasa, pero de manera muy, este, muy natural en el sentido de decir, pues me sentí así, me di cuenta que esto, pero realmente hay una ciencia de por qué, la gente que está en la naturaleza, empieza a cambiar su, su lineamiento de, de pensar, este, el grounding, ¿no? El poner los pies en la tierra, en el césped, este, te, te reduce, la, te, te, te regula la glucosa, por ejemplo, este, la presión arterial, pero sobre todo baja el cortisol, y cuando baja el cortisol, este, tu, tu pensamiento se amplía, tu resolución de problemas mejora, este, la manera en que regulas tus emociones, también es mucho más fácil, porque no estás abrumado, ¿sabes? Por, por el, por la hormona del estrés, que no te deja ver con claridad, y eso es ciencia, ¿no? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de sanar a través de la naturaleza, es hippies, hippies, estos vatos trepacerros, son hippies, porque hoy, sanar con la naturaleza, sí suena, pero realmente hay una ciencia, de por qué funciona, ¿no? Y por ejemplo, tú ahorita no hablaste de esos tecnicismos, pero hablaste de los resultados, decir, mira, yo fui a la naturaleza, y de repente me empecé a sentir así, empecé a pensar que mi problema no era tan grande, tal vez, cuando lo comparé con la majestuosidad, que estaba enfrente de mí, pum, pum, haces estos razonamientos, este, pero la gente podría pensar, bueno, eso le pasó a Tania, ¿no? Y porque Tania es como es, y etcétera, pero no, o sea, eso sucede cuando uno va y planta los pies en la tierra, y se queda un rato ahí, pero no solo se trata de pararse, porque tú te puedes parar en la tierra, y con el teléfono estar viendo, y contar el tiempo, 30 minutos, órale, haciendo grounding, es estar consciente, es escuchar tu entorno, es conectar con lo que estás viendo, con la naturaleza, porque como tú decías, o sea, nuestra naturaleza es estar conectados a la naturaleza, ahorita estamos como desligados, porque pues las ciudades no nos ayudan, pues vaya, y las dinámicas del día a día, de esta vida tan caótica, tal vez a veces no nos permiten, y tan rápida, pero sin duda que funciona, y eso no es hipiosismo, eso es real, pues no, y qué bueno que lo menciones, porque si hay mucha gente que, no, es la que fumaste, de hecho hay memes, que dicen, los trepacernos y los marihuanos se encuentran siempre arriba, pues no, ay no, no me han tocado oírlo, sí, están muy chistosos, porque sí, o sea, dicen, comparten esta onda de estar en la naturaleza, los marihuanos pues fumando marihuana, y los otros pues caminando, sí, y Mauro, tú seguramente lo has experimentado, en estos, porque ustedes obviamente siempre andan en grupos, este, y yo no sé si siempre son los mismos personajes, ¿sabes? Si son un grupo, este, ya muy específico, que se mueva a varios lados, o de repente, tú brincas de diferentes grupos, que me imagino que a lo mejor te pueden invitar, pero cómo has sentido, esto, esto que también mencionaba Tania, o sea, la energía, pues tú puedes, tú puedes decir, ¿sabes qué? Invité a un camarada que es bien alterado, todo el tiempo anda bien, y de repente ahí lo pude observar que, el vato más sereno, más tranquilo, o sea, tú has experimentado esta energía que se vive en la naturaleza, sobre todo en grupos de personas. Sí, sí, también, aparte de hacer hiking, pues me gusta correr, ¿no? Y también he tenido la fortuna de conocer a mucha gente muy interesante, que anda conectado a lo mismo, y es una manera de conocer lugares que, pues la verdad, creo que te puede pasar a ti, Tania, que piensan que la inseguridad, y empiezan a hablar con ese término, más de miedo que otra cosa, ¿no? Entonces, pues corremos por diferentes partes de México, ¿no? Y así nos hemos ido, y hemos conocido como la Sierra de Juárez, en los pueblos mancomunados, en la Sierra de Juárez de Oaxaca, y nos hemos ido a correr una semana, y esa vez nos pasó algo muy curioso, ¿no? Fue una ocasión donde, creo que fue el primer temblor que hubo en México en el 2017, creo, y unos días antes, en estando en la musiquilla, no había ido a correr porque estaba lloviznando, y dije, no, está lloviznando, ¿no? O sea, no, ¿cómo vas a ir allá? Y llegamos allá, y el primer día, o sea, era, no sé, íbamos a correr como 30 kilómetros, y estaba lloviendo a todo lo que daba, y nos dijo un amigo, ¿tienen la oportunidad de volver a ser niños el día de hoy? Ay, qué padre. Y disfrutar lo que van a vivir. Entonces, la misma acción, con una instrucción diferente, nos cambió el chip, entonces eran unas fotos corriendo, no sé, estábamos como a dos mil metros, y con una sonrisa, y lloviendo, y resbalando, es esa sensación cuando eras niño que jugabas por diversión, y la adrenalina, y este, y esa emoción que decías, híjole, ¿cuándo fue de cuando me desconecté de ser niño, ¿no? De tener esa conexión tan padre, ¿no? Y volverla a sentir tan natural y tan presente, o sea, sentirte, ahorita hablábamos de eso, de sentirte en el momento presente, ¿cuántas veces estamos, o sea, diez años para enfrente, cinco para atrás, en cosas que no suceden, por estar preocupados, ¿no? Y sin conectarnos otra vez, hacer ese tipo de tierra que dices tú, a tu momento, ¿no? Y empezando de donde estés y como estés, ¿no? No esperando estar muy bien para poder hacer las cosas. Y este, y en otra ocasión también me tocó ver, estamos en la sierra de Querétaro corriendo, y vino un niño de Houston, y estábamos corriendo, y los papás le dijeron, no, pues ustedes van a correr, nos vamos a correr por un lado, y el niño de Houston corrió con un niño de un pueblito ahí de Querétaro, y yo todo el camino venía pensando, mira, lo dejó corriendo con un niño, este, que, o sea, que puede pasar medio preocupado así, ¿no? Y al momento de llegar al mismo punto, este, los dos niños emocionadísimos, ¿no? Papá, este niño tiene, o sea, super compas, se volvieron el de Houston, el del pueblito, y uno hablándole que tenía novia el del pueblito, y el otro que venía en una ciudad de Estados Unidos que era Houston, y que pasaron por un río, dije, ¿en qué otro momento se pudieron haber encontrado ellos? O sea, y me decía el papá, pues, o sea, tenía la confianza porque si alguien conoce este lugar es este niño, ¿no? Pues sí, entonces le da unas lecciones, así que de repente, pues, las tratas de llevar a tu vida también, y dices, pues, ¿dónde está la confianza? O sea, confía, ¿no? O sea, en lo que es, ¿no? Sí, la verdad es que siento que, digo, tanta comunicación que recibimos todo el tiempo, te mete miedo, ¿no? Sí, te mete miedo, pero, pero la gente, sí me gustaría que al terminar este programa se llevara consigo, uno, que Sonora es un lugar increíble, que somos una gente muy bendecida por estar en el lugar en el que estamos, este, y que normalmente no lo reconocemos, no lo digo como, lo digo como a nivel sociedad, ¿sabes? Este, de mucha gente piensa que no, es un hermosillo, ni hay árboles, ni hay nada, y piensas que, que asumes que porque estás en el desierto, no es como andar en el sur, y claro, no es como andar en el sur, allá hay otro tipo de vegetación, pero la que nosotros tenemos aquí, cuando vienen los del sur, se enamoran, ¿no? Porque obviamente no están acostumbrados a ver, que dices que fueron a buscar un, que es como un cactus, ¿no? Ahorita mencionaste. Un crestado, sí, un crestado, sí, es un cactus que en la punta, tiene como ramificaciones, y es muy raro, no hay muchos, entonces, a Daniel, a mi novio le encantan, entonces siempre andamos buscando por todos lados. Oye, ¿y le encontraron? Sí, hay muchos, son como el trébol de la suerte, ¿no? Sí, que te lo encuentras, te dices, wow. Y es que de repente, por ejemplo, yo veo la cuenta de Rada, ¿no? De que es un promotor brutal de la naturaleza de Sonora, yo creo que probablemente sea el promotor más importante ahorita de por lo menos la zona de San Carlos, ¿no? Yo creo que promueve más que cualquier institución que se encargue de eso, pues, ¿no? Y él de repente sube algunas cosas ahí como eso, ¿no? Como lo que decías, pinturas rupestres que encontró en una cueva, este, huesos de no sé qué, este, cosas así que luego él también, este, de manera muy consciente no comparte ubicaciones porque, porque hay raza muy ociosa, ¿no? Que, que no respeta, etcétera, pero, pero hay muchísimo de eso por Sonora por todas partes, cuevas, este, mil cosas que me imagino que debe ser bien emocionante de repente topártelas, ¿no? Sí. Han tenido experiencias con, así que de repente llegaron a un lugar y se encontraron algo que no esperaban, este, sí, ¿como qué? Sí, pinturas rupestres. ¿Pinturas rupestres en qué zona? Sí, en muchas. Es que sí, es que está lleno, está lleno, sí. Inclusive, pues, digo, los barro, pedazos de barro y, y, como vasijas y cosas de flechas y cosas también te topas en muchas partes, ¿no? Sí, después de las lluvias, sobre todo, las equipatas empiezas a ver eso. ¿Ah, sí? Sí, porque salen, pues. Es que brincan, brincan a la superficie. Sí. No sabía que vasijas y cosas así, algunas con grabados y cosas así. de hecho, fíjate, ¿dónde fue? No me acuerdo si fue en Sawímaro, no sé, Daniel se encontró un pedazo bastante grande, así más o menos, y traía un grabado, un grabado, o sea, tallada, o sea, así un dibujito bien curioso con un cuadrito y, sí, cosas que no te imaginas, ¿no? Hasta que estás ahí. Sí, si le quisieran recomendar a alguien que va empezando o que después de ver esta charla, este, se entusiasma con la idea de, de ir, entonces, tomando en cuenta que es un principiante, este, ¿qué, qué dos lugares cerca relativamente, este, le podrían recomendar? Obviamente, 50 en el Cerro del Bachoco, ese ya sabemos todos que ahí está. ¿Algún otro lugar cerca que digas tú, mira, este es un paseo bien bonito? La caridad. Sí, la caridad es un lugar, fíjate, antes de, 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 de invitarlos, yo también los voy a invitar a algo, a cuidar nuestra casa. Eh, la verdad, es una actividad muy bonita, y, y a la persona que va a empezar, pues, las mejores horas para hacer esto es muy temprano, y o si lo van a hacer de tarde, llevar una lámpara y ir preparados, ¿no? No es necesario, se van a subir al Cerro del Bachoco, llevarse dos litros de agua, y por supuesto, tampoco, no es nada placentero, que dejen la basura ahí arriba, porque, pues, no pasan los marcianos por ella. Pero, también mucha gente no sabe que el Bachoco hay muchas rutas, ¿no? O sea, hay muchas rutas de senderismo, que, caminas un poquito y te adentras, y ya no escuchas ni los carros, y hay mucha vida. Ahorita mencionadas, hay un rancho que se llama La Caridad, que quiero pensar que los dueños nos los prestan de la manera, porque entramos como si fuera Juan por su casa, ¿no? Pero, también si lo hacen a observar, la verdad es que el desierto es la cosa más noble, y ahorita mencionabas tú algo de, pues, también lo bello que son los bosques, ¿no? Pero el desierto yo creo que nos ha enseñado a nosotros que aprovecha los recursos que tiene, y hace maravillas con él. Porque ves unas colores de flores, y luego ves, es tan noble que no florece al mismo tiempo, ¿no? O sea, ves a los palos verdes florear, y luego terminan su proceso, y luego vienen las cinitas, y luego vienen las flores de las pitallas, y luego vienen los guayacanes, y luego vienen las pencas que se ponen moradas, y dices, ¿qué es eso? O sea, cada uno a su tiempo, o sea, cada uno a su tiempo, y sin competir con el de enseguida, ¿no? Y o sea, ya te pones así muy, yo no iba a decir ni marihuana, no, pero empiezas a ver, a ver cosas tan mágicas, o sea, yo me acuerdo mucho ver así en mayo, o abril, mayo, ver las abejas en las flores de los, de las pitallas haciendo su magia, dices, híjole, o sea, aquí es un trabajo de equipo de todos, ¿no? O sea, no lo ven, no lo vengamos a, a dañar, ¿no? Pero la verdad, ahorita lo mencionas muy bien, tiene muchas cosas que enseñarnos, pues, ¿no? Y somos, la verdad, bendecidos de tener el desierto tan, tan cerca, y, y, apreciar, apreciar lo que tenemos y de dónde somos, igual el mar, o sea, tenemos unas costas preciosas, preciosas, y yo sí los invito que si un día llueve en la tarde, o va a amanecer nublado, que salgan a ver el amanecer, o igual en la tarde, el atardecer, porque, sí, es una locura, sí, los atardeceres, que huele a la cabeza, sonora, sonora, son preciosas, entonces es una maravilla. Y, y bien importante lo que dices en el tema de respetar, porque por lo general, eh, nos vamos con el tema este de respetar los espacios y todo, pensando en los demás, ¿no? Es decir, no, no hay que tirar basura porque luego otras personas vienen y ven la basura, y, o porque, o porque dañas el ecosistema, o porque un animal puede comerse tal basura y le puede hacer daño, o sea, siempre lo como que la, la línea es, tienes que, tienes que respetar por hacia afuera, pero realmente cuando tú empiezas a respetar la naturaleza, empiezan a generarse cambios internos en nosotros, realmente empezamos a ser más empáticos, si logras ser empático con una araña que no te está haciendo nada, ¿me entiendes? Y que normalmente la hubieras pisado, pero no la pisas porque es, no me está haciendo nada, ella está en su rollo, ¿sabes? O sea, empezar a hacer esos ejercicios, claro que empiezas a generar una empatía, no solo por las arañas, sino por todo lo que te rodea, ¿no? Y entonces empiezas a ser más consciente de que cada quien anda en lo suyo, ¿sabes? De que cada quien anda en lo suyo y haciendo su, haciendo su función. Y que los animales no te van a venir a hacer daño, pues, ¿no? Así de que te van a venir, hay un humano, voy a ir para allá, pues, ¿no? De hecho, ahorita mencionabas algo, no sé si, hay un grupo que se llama Gila Hikers, que están, que van mucho atrás del estadio y por las noches a ver toda la fauna, y a entender, ¿no? Por muchos años no tuvimos acceso a eso, y como decías tú, veas una víbora y... Mátala, no, mátala. Y ahora que empiezas a ver, o sea, la vida que hay, cuál es su papel en este juego, y a distinguir muchas cosas, dices, guau, ¿cómo hay vida? O sea, ¿cómo hay vida? O sea, y de verdad pasa eso, y sí es cierto, digo, antes, cuando nosotros estábamos más morritos, somos de una generación donde sí estábamos más silvestres, ¿no? O sea, había algo y le querías tirar una piedra, porque, pues, así jugabas, nosotros literalmente sí jugábamos a subirnos a los cerros, ¿no? O sea, nosotros, nuestros papás nos abrían la puerta, y salíamos a la calle y regresábamos en la noche, ¿no? Y no había celular ni nada. O cuando la mamá te gritaba, ya me cansé. Entonces, sí, claro, había mucha inconsciencia de parte de los niños que andaban en contacto con la naturaleza y podías tirarle una piedra a algo, lo que sea, ¿no? Pero ahorita en estos tiempos, pensar en, por ejemplo, lastimar a un monstruo de gila es una locura, es impensable, o sea, ni siquiera, ni siquiera es concebible, pues, ¿no? Entonces, sí te vuelves mejor persona al estar en contacto con la naturaleza, más allá de los beneficios de los que ya hablamos, ¿no? Claro, te vuelves más consciente de tu entorno, te enamoras más de tu tierra, vato, o sea, que aquí en Sonora luego siento que hace falta eso, o sea, estar más enamorado de nuestra tierra, más orgulloso de lo que tenemos, o sea, como decías, nosotros somos los guardianes del mar de corteza, a nosotros nos tocó cuidarlo, o sea, no lo escogimos, nos cayó esa bendición, este, y de repente no lo hacemos, y a veces ni siquiera hablamos bien, bien de él, me explico, o sea, o de nuestro entorno, o de nuestras ciudades, entonces, yo creo que conectar con nuestra fauna, con nuestra naturaleza, saber de los guayacanes, saber de los cactus, saber de la fauna, apreciar el monstruo de Gila, apreciar todo, los coyotes, y todo eso, este, es como cuando vas para el sur, y una vez nos tocó, estuvimos en, en un lugar que se llama Cojunlich, que es una ciudad maya, que está por ahí, por, por la laguna de Bacalar, este, que es una ciudad maya hermosa, pero que nadie la visita, porque no, no está en el norte, pues no, está, o sea, nadie va, entonces nos tocó ir, y estar solos ahí, solos, vato, cuatro horas, en una ciudad maya, solos, entonces, fue increíble, el contacto con la naturaleza, porque ahí estás en la selva, este, y cuando íbamos yendo, me tocó ver un tucán, bato, la verdad, así, un tucán suelto, así que pasó volando, y para mí fue el highlight del viaje, o sea, y yo el tucán, el tucán, y yo me iba manejando, y ella, ¿dónde, dónde? no, pues, se fue, ¿no? Pues es que tú traes binoculares, pues sí, integrados en los ojos, pues no, o sea, sí puede ver así un montón de árboles, y decir, mira, y ahí tal, 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 y yo, y tú apenas enfocándolo, así, ¿no? Sí, pero así como, así como te maravillas con una especie, pues aquí está el cardenal, el correcamino, el, el sensontle, o sea, escuchar cantar un chonte en la mañana, bato, no, no hay un regalo más hermoso que escuchar un sensonte dándote, ¿sabes? Entonces, claro que, que cuidar la naturaleza es por los demás, y es por la naturaleza misma, pero también es por nosotros, ¿no? Claro, claro, es nuestro hogar, nuestra casita, oye, y aprovechando ese tema, voy a aprovechar, y verás, traje esto para vender, estas galletas son naturales, ahorita que estamos hablando de la naturaleza, no, 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 este, es que ahí en el Machoco, eh, tuve la oportunidad de conocer a unas personas, que se dedican al reciclaje, este, que en estos momentos no recuerdo el nombre de la empresa, Dios mío, de mi vida, pero bueno, mejor para que no metas golpes, sí, pusieron unos, bueno, me dieron la oportunidad de poner unos contenedores, en la, donde, de donde está, sales del estacionamiento para agarrar el caminito para subir al Machoco, hay unos contenedores, que seguramente tú pintaste y tan hermoso, eh, no, no los he pintado, pinté el primero y lo ya se lo llevaron, este, bueno, la idea es que, traía yo esta campaña con mi, con mi hijo chiquito, porque fuimos al Machoco, y había un chorro de, de botes tirados ya de regreso, y le dije, pues agarra los que puedas, ¿no? en las manos, entonces nos venimos con los que pudiéramos en las manos, y dije, imagínate Dani, digo, si cada persona que sube al Machoco, baja con un bote, está uno nomás de que lo ve tirado, lo voy a agarrar y lo voy a ahogar, entonces empecé esta campaña de darle raíz, y, y gracias a Dios, mucha gente empezó a, se llenaron los sacos de puras cosas recicladas, y el, el muchacho este, Israel se llama, eh, el que lo puso me dijo, esto es un éxito, me dice, esto no pasa, esto es un éxito, o sea, que respete la gente, el contenedor, para puras cosas recicladas, es como, wow. Sí, porque luego ves estos contenedores, donde dice, plástico, si hay de todo, hay de todo, no comida, super ha respetado a la gente, y, que bueno, y quiero aprovechar, para que le den raíz, es un bote, o sea, no te digo que te lleven la bolsa, porque uno quiere ir como a disfrutar, y no andar cargando bolsas, pero a lo mejor uno, ¿no? uno por persona, imagínate. Ahorita los dos, los dos mencionaron, mencionaron algo que, que como que me da mucho la atención, y es, lo importante que, que es introducir a los niños, a esto, porque, antes era lo normal, se daba de manera natural, ¿no? Tu abuelo los llevaba, tu tío los llevaba, ya no pasa tanto eso, y ahora los niños están muy desconectados, porque están muy conectados con otras cosas, ¿no? con tecnología, con, 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 con el entretenimiento, con todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que, que introducir un niño, este, a este mundo, de, de conectar con la naturaleza, es una de las aportaciones, que le podemos hacer a la humanidad, más bonitas, que se puede. Pues, pues nada más, de ejemplo de ellos, de, claro, de lo que hacen ahora, ustedes ponen esos, esos niños, este, que, y ahora que están haciendo esto, no sé tú cómo, cómo ves ese tema, por supuesto, súper importante, ¿no? Activamente he leído mucho sobre el Ikigai, no sé si se han oído, es una filosofía japonesa, de, que habla de una manera de vivir, que es una zona azul, donde, pues llevan una serie de cosas, para vivir más longevos, ¿no? El maestro de tenis, del, del pueblito de Okina, de Okinawa, tiene 75 años, y es el más joven, entonces, uno de los puntos que habla el Ikigai, es de conectar con la naturaleza, ¿no? Bien lo dice, los niños están conectados, muchas, a muchas otras cosas, muy alejadas de eso, y, y creo que, una de ellas, que a mí me da mucho la atención, es la tolerancia, la frustración que tienen últimamente, y a las cosas, que las quieren a, a la de ya, ¿no? Entonces, muchas veces, tener la oportunidad, de estar en el momento presente, y de, y como dices, de, de observar la vida, en estos pequeños caminos, que te vuelvan a sentar, y a decir, este, este, este es el, el tiempo y la velocidad, a la que va la vida, nosotros vamos a otra velocidad, en la ciudad, y en nuestro mundo, ¿no? Pero este es el tiempo real, donde va, sale el sol, se, se mete el sol, sale la luna, las temporadas, o sea, esta es la primavera, el verano, así van a ser, y volverte a sentar, en el, en el aquí, ¿no? Aunque a veces decimos, no, el aquí, el ahora, pues no, la verdad es que sí tiene, un, sí tiene mucha, mucha, pues es lo que realmente importa, porque pues estamos aquí y ahora, y ya, ¿no? Lo que viene en el futuro, pues sabe, y lo de atrás, pues ya pasó, ¿no? Entonces creo que, que es algo que a, a todos humanos, nos, 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 nos vuelve a sentar en el presente, ¿no? Y ponerle las cosas que realmente importan, Sí. Hablábamos de esto, ¿no? De, darnos permiso de, de, de recoger algo, o sea, vemos algo que está mal, tienes el permiso para ir a ver, qué puedes hacer para que no esté, para, para, para mejorarlo, por así decirlo, ¿no? Y, y creo que los, los buenos ejemplos, pues también, también sirven de, de inspiración, como dices, a alguien le puede hacer un clic, y ahorita que, que los niños tienen tanto conocimiento del reciclaje, del medio ambiente, pues no les quites esa, eso que hemos avanzado en, 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 en conocimiento, y, y trátalo de aplicar, pero sí, definitivamente, o sea, lleva un niño a caminar, y, y ver lo que observa, hoy precisamente, está aquí un amigo que, que es ciego, y, y acaba de subir el Everest, ¿no? El Rafa Javier, el Rafa, lo súper admiro, y hoy estábamos platicando, wow, patronazo, de lo que, de lo que, de lo que, de lo que vemos, ¿no? Y hablamos, hicimos un viaje juntos, y, y que cuido eso, como veo una cosa a alguien, o sea, él sin ver, y, aunque yo veía, sabíamos algo diferente en el mismo lugar, y así pasa, ¿no? A veces tú, tú pasas por un lugar, y, y no te percatas de algo, y tal vez un niño, a otra escala, y otra visión, se da cuenta de otras cosas, y creo que siempre hacer ese match, es, es, es muy positivo, ¿no? O sea, es que los, los niños, son quienes tienen esta capacidad natural, de estar en el presente, porque cuando juegan, el juego es tan inmersivo, que no están pensando en, ¿me entiendes? En cualquier otra cosa, o si hace frío, calor, si llueve, o no, si ya comiste, o no comiste, tu mamá es la que se preocupa por eso, ¿no? Pero tú como niño, estás metido en el presente, en el juego, armando acá en tu cabeza, toda la fantasía, o buscando cochinillas, levantando pedazos de tierra, para ver si salen cochinillas, o lo que sea, pero estás ahí, ellos tienen la capacidad, nada más que ahora, el problema es que, para nosotros, lo que sucedió, fue que empezamos a crecer, y empezamos a acumular estrés, y entonces nos empezamos a despegar del presente, ¿no? Empezamos a ir hacia enfrente, o hacia atrás, los niños ahorita, el problema que tienen, es que no es que estén, no es que estén experimentando, otras problemáticas, que sí lo están haciendo, otras problemáticas, que nosotros nos enfrentamos, pero ya tienen un aparato, muy estimulante, muy brillante, una pantalla muy brillante, con muchos colores, muy cerca del sistema nervioso, y eso estresa el sistema nervioso, no es que el niño tenga problemas, pero tiene una pantalla, que se la pone aquí, y eso empieza a alterar el sistema nervioso, porque no está diseñado, para soportar ese tipo de estímulos, mucho menos a esa edad tan temprana, y empiezan a generar estrés los niños, y al rato no saben ni por qué las mamás, pues no, oye mi niño no puede dormir, oye mi niño está ansioso, oye mi niño está deprimido, si tiene todo bien, pues sí, pero está acumulando estrés, y está alterando su sistema nervioso, reconectar a los niños con la naturaleza, es algo que va a funcionar mucho, porque ellos ya naturalmente conectan con ella, más fácil que nosotros, porque saben estar en el presente, entonces la verdad es que, como les decía ahorita, es una aportación a la humanidad, hacer un niño consciente con la naturaleza, porque lo que ellos, esos niños van a crecer a hacer, pues es esto, pues son el principio del cambio, la verdad, y nosotros como adultos, tenemos que dejar esta parte de decir, ay es que estoy cansado, y es mejor decir, ay mi hijito toma una pantalla, y no, que agarrar el carro, y no salva choco, y así no, pero es fundamental, porque, en algún momento, nosotros vamos a dejar de estar aquí, y ellos se van a quedar, entonces, pues que mejor que tengan herramientas, de poder disfrutar las cosas, y que puedan ser guardianes del mundo, ¿no? Claro. Y creo que ya se nos está acabando el tiempo, si no es que. No, todavía tenemos unos minutos, tenemos unos minutos para, este, para ver con ustedes, cosas que tenemos que, que como ahorita dices, no sabes que pira el bachoco no ocupas, este, tantas botellas de agua, etcétera, pero que si se ocupa, calzado, la ropa adecuada, algunos tips que les puedan dar, de que oigan, saben que llévense esto, porque lo van a ocupar, una bolsa para reclutar basura, obviamente, claro, ¿qué le podrían decir a las, a las personas que se van a aventar a hacerlo, por primera vez, este, en cuanto a que, que necesitan? Pues, yo creo que depende mucho, de donde vayas, ¿no? Pero si es algún hiking, aquí en el bachoco, en alguna de los, senderos de aquí, el bachoco, yo creo que con que lleves tu botella de agua, de preferencia, que no sea desechable, y si es desechable, la pones en el botecito del reciclado, y si unos buenos tenis, que tengan suela, ya sea tenia o bota, pero que tenga suela, suela que no sea, anti-derrapante, que no sea lisa, este, manga larga, en tiempo, bueno, o de frío, manga larga, gorra, protector solar, algún, eh, alguna botana, ya sea una, una fruta, o una snacka, o unas nueces, almendras, algo que te de energía, pues, Algo que te de energía, este, tu bolsita para la basura, ¿a qué no se le tiene que hacer confianza? Que digas tú. Yo me he dado cuenta, mira, yo, yo la verdad, casi no tomo agua cuando hay, depende mucho de tu cuerpo, ¿no? Claro. Y de cómo estés acostumbrado, pero sí he notado que mucha gente sí, que se le acaba el agua, y se le acaba la vida, de verdad, he ido con gente que va a choco, conmigo, y que se acabó el agua de su vida, y, ¿qué voy a hacer? Así, o sea, me voy a morir, y así, empiezan en este drama, eh, sin, sin, sin fan de, despeditar a nadie. Sin decir nombres, sin raspar muebles. Este, Mauro. Pero sí, el agua es muy importante. Yo, yo nomás, eh, sí, ver en qué temporada lo vas a subir, y a qué horario, ¿no? O sea, la verdad es que el verano no se presta para hacer esto, o lo haces muy temprano, o, o te esperas a que el clima cambie un poco, ¿no? Sí. Porque sí me ha tocado ver a gente a las 11, 12 de la mañana, Golpes de calor, peligrosos. Y en este Pacawi es bien común que en el verano, nos van de bajando gente que no está ni acostumbrada, que no trae ni lo básico, y, y es un problema para las personas de, que van y lo rescatan, ¿no? Y para las que quieren subir después también, ¿no? Sí, Porque luego empiezan a poner trabas. reglas que tienes que ir con un guía, certificado, y muchas cosas. Y lo otro es, sí se vale tomar fotos, sí se vale, ¿no? Pero también se vale darte oportunidad de, de observar, y volvemos a lo mismo, de ver qué hay en el camino, y disfrutar del camino, y cuando veas un spot que te gusta, pues sacar tu teléfono, pero, ya. Pero no ir así, pues. Sateando, y un en vivo de cómo se sube, pues, es complicado. Maravilloso. Este, queremos agradecerles, estamos casi terminando. Antes de, de, de agradecerles, este, yo quisiera dejarles un, como un tip de, en cuanto al grounding, a las personas que están padeciendo temas emocionales, cuando tus emociones te están abrumando, o cuando empiezas a detectar que la ansiedad, sabes, empieza a subir la agujita, y este, algo que pueden hacer, lo pueden hacer en su casa, siempre y cuando tengan un pedazo de zacate, o de tierra, es, plantan bien sus pies en la tierra, regularizan su, su respiración, empiezan a hacer inhalaciones, exhalaciones lentas, y una vez que estén más tranquilos, empiezan a hacer este ejercicio. Primero detectan cinco cosas, que pueden ver, pero no tocar. Y luego cuatro cosas, que pueden tocar. No necesariamente, no necesariamente tienen que ir a tocarlas, pero tienen que poner su atención. Tres cosas, que puedan escuchar. Dos cosas, que puedan oler. Empezar a detectar, poner atención, en tus sentidos, y empezar a detectar, el olor del césped, o el olor de la flor, o el olor que viene de la taquería, que está en la esquina, o lo que sea. Y por último, algo que puedas degustar. No que te lo metas a la boca, pero algo que dijeras tú, ¿sabes qué? Puedes agarrar una pringa de zacate, y degustarla. Mantenerse calmados, respirando, y de verdad, que la naturaleza los va a asistir. Les va a echar la mano, porque está siempre ahí para nosotros. Es muy abundante, y es muy generosa, y nos tiene mucha paciencia. Entonces, ahí les dejamos un tip. La verdad es que, la neta, los dos son tipazos, son gente que apreciamos, que queremos mucho, que admiramos, y que también les agradecemos, porque tienen esta cosa, los dos que comparten, que son muy generosos, y que hacen cosas por los demás, sin que nadie se los esté pidiendo, desde poner un bote, para que la gente ponga la basura, o promover este tipo de actividades, o hasta, pues, enfocar tus causas, en tu fundación, y en todo esto que hacen, de parte de todos los que vemos, y que disfrutamos, de lo que ustedes comparten con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que rica plática, y voy a poner, aunque no haga el grounding en mi casa, ahora que vuelva a salir, voy a aplicar estos tips, que nos estás dando. Ya está. Me encantó. Muy bien. Porque de verdad, el cuerpo también se lo merece. Claro. Y funciona. Sí, me puedo imaginar. Muy bien. Así nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. 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 Bye.